She know her, she know her, yeah I know her, I know her, oh She know her, she know her, yeah Oh, 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 oh Yeah, it's good ¡Buenos aplausos, Javi! Muchas gracias Bueno, gente, muchas gracias Este es el truco de hoy Yes Vengan a ser y no, mucho fuerte Yes ¡Gracias! ¡Gracias!